Jennifer López reveló la verdadera razón por la que es tan feliz con Ben Affleck y habló de cómo va su relación amorosa. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Jennifer López y Ben Affleck no se cambian por nadie en este momento de su vida, pues no solo en sus carreras profesionales viene todo muy bien, con muchos proyectos exitosos en camino, sino que también su amor, que nació de nuevo en 2021, se ha visto cada vez más fuerte, pues luego de dos décadas de haber estado separados por cuenta de la presión mediática que vivieron a principios de los 2000, cuando se dieron su primera oportunidad en el amor. Ahora la pareja de celebridades se dio una segunda oportunidad en el amor y parece que todo va de viento en popa, pues no han hecho más que viajar juntos, salir a cenar y hacer planes de recién enamorados. Hasta el hecho de tener que ocultarse en público ya es cosa del pasado, pues no les ha importado para nada salir en público tomados de la mano, dándose uno que otro beso y siendo una pareja muy feliz y enamorada. Pues bien, ahora la reina del Bronx ha hablado con la revista People, de la cual es su reciente portada para hablar de su vida profesional y también de cómo va su vida en la intimidad de su relación, confesando las razones por las que se ha sentido una mujer mucho más que feliz estando al lado del actor. Me siento afortunada, feliz y orgullosa de estar con él. Es una historia de amor hermosa que tiene una segunda oportunidad, simplemente estamos todos atravesando este momento hermoso. Me siento muy feliz y afortunada de estar en una relación que es feliz y amorosa y quiero hacer todo lo que pueda para protegerla y mantenerla a salvo. Se lo merece, realmente lo hace. Sostenernos es sagrado, dijo JLo en medio de la entrevista, en la que también le preguntaron cuáles habían sido las razones por las que su amor en el pasado llegó a su fin. Nos expusimos, éramos ingenuos y nos pisotearon un poco. Ambos nos hemos dicho, vaya, estamos muy felices y no queremos que nada de ello vuelva a entrar en juego. Ahora somos más maduros, más inteligentes, tenemos más experiencia, estamos en diferentes momentos de nuestras vidas, ahora tenemos hijos y tenemos que ser muy conscientes de esas cosas. Somos muy protectores porque es un momento muy hermoso para todos nosotros. Se reveló JLo en medio de la entrevista donde se deja ver más enamorada que nunca y muy segura de su relación al lado del actor Ben Affleck, del cual se ha vuelto a enamorar como hace 17 años cuando decidieron estar juntos por primera vez. Y la verdad es que aún siguen siendo una pareja muy bonita. Por ahora Jennifer sigue muy enfocada también en sus proyectos profesionales. Ahora como actriz está en la promoción de la película en la que además es coproductora llamado Marry Me, que se estrena este próximo 11 de febrero en cines. Película que también viene siendo muy esperada por muchos debido a que el cantante colombiano Maluma interpretará al esposo infiel de la cantante que tiene que pasar por muchas cosas de la vida artística, algo quizá muy parecido a lo que ella ha tenido que vivir como estrella del pop. Así que Jennifer no podría estar más feliz en este momento y tiene mil razones para estarlo, sumado a que se lo merece totalmente. Tendremos que esperar a que detalles nuevos surgen en la vida amorosa de JLo en los próximos meses, pues justo ha estado recientemente en entrevista con Jimmy Fadon junto a Maluma, así que posiblemente revele muchos más detalles de todo lo que ha sido este reencuentro con el amor. Hasta el momento se desconoce si en algún momento futuro haya alguna segunda oportunidad de compromiso, pero hasta el momento no se ha revelado nada aún. Así que tendremos que esperar un poco más para ver si la misma artista lo confirma a sus cerca de 200 millones de seguidores que acumula en Instagram. Pero bueno, speakers, ¿y a ustedes qué tal les parece este idilio de amor que está viviendo JLo junto a Ben en este momento? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.